La temperatura actual a esta hora de la tarde es de 31 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noroeste casi imperceptibles a 6 kilómetros por hora. La humedad se mantiene media en el 66% y la presión atmosférica baja en 1.008 milívares. Para el día de mañana ya se esperan las precipitaciones alrededor de un 80% de probabilidad de que se registren aquí en el área metropolitana provocado por la llegada del nuevo sistema frontal. La mínima será de 21 y la máxima llegará a tan solo 27 grados centígrados. Más adelante vuelvo por supuesto con más información del clima. Muy buenas tardes, sigue el calorcito todavía. ¿Qué tal Gloria? Qué gusto saludarte. Así es, lo pronosticamos el día de ayer. Justamente que hoy llegaríamos a una máxima de 32, 33 grados centígrados a la sombra. Pero para el día de mañana cambian por completo las condiciones ya que el frente frío número 5 de la temporada de momento lo tenemos al norte del país. Se encuentra afectando principalmente Chihuahua y Coahuila esta tarde con nublados, posibles precipitaciones y vientos de moderada a fuerte intensidad. A partir del día de mañana ya comenzará a afectar al estado de Nuevo León con nublados y por supuesto precipitaciones. Así que las lluvias comenzando el fin de semana, entonces mañana viernes puntualmente. Muy puntuales porque se pronostican lluvias desde la mañana, entonces a topar la situación. Y que hasta el lunes, ¿no? No, no, no. El sábado ya disminuye la probabilidad de lluvia, el domingo completamente despejado y ya la próxima semana tendremos condiciones muy agradables. Ándale, bueno, menos mal que no va a ser todo el fin de semana de estar viendo la tele comiendo palomitas. Adelante, Gaby, con toda la información. Gracias, Gregorio. De momento aquí en el centro de la ciudad la temperatura continúa elevada, 31 grados centígrados, registra el termómetro. Tenemos vientos provenientes del noroeste, muy ligeros, casi imperceptibles a 6 kilómetros por hora. La humedad se mantiene media con el 66% y la presión atmosférica en 1.008 milivares. Para el día de mañana comenzamos el fin de semana con condiciones de cielo completamente nubladas, probabilidad de precipitaciones con tormentas eléctricas. Esto se deberá por la llegada del nuevo sistema frontal. Sería el frente frío número 5 de la temporada. La mínima será de 21 grados. La máxima se eleva hasta reportar los 27 grados centígrados. El sábado continuamos con cielos mayormente nublados. Seguirá vigente la probabilidad de precipitaciones. Disminuye un poco, alrededor de un 50% de que se presenten las lluvias aquí en el área metropolitana. La mínima disminuye hasta los 17. La máxima se eleva a los 25. Para el domingo ya se despeja el cielo. Domingo, lunes y martes mayormente despejado. Temperaturas que nuevamente se elevan máximas entre los 30 y los 33 grados mínimas entre 18 y 19 al amanecer. Y a partir del día miércoles a mitad de la próxima semana nuevamente se nubla el cielo. Aparece la probabilidad de precipitaciones y viene un ligero refrescamiento en temperaturas mínima de 20 y máxima que se eleva hasta los 29 grados centígrados. Para mañana estaremos completando 11 horas con 53 minutos de luz solar. La puesta del sol será a las 19 con 26 y la salida a las 7 con 33 minutos. Y nuestra próxima fase lunar nos espera una luna llena que dará cambio este miércoles 8 de octubre a las 5 de la mañana con 51 minutos. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo. Los espero más adelante con más información del clima. La temperatura actual aquí en el centro de la ciudad se mantiene todavía elevada a 31 grados centígrados. Registra el termómetro. Tenemos vientos del noroeste muy ligeros a 6 kilómetros por hora. La humedad se mantiene media en el 66% y la presión atmosférica muy baja marcando 1.008 milibares. Para el día de mañana viernes iniciamos el fin de semana. Gracias a la llegada del frente frío número 5 de la temporada se pronostican precipitaciones. Cielo completamente cerrado. La mínima será de 21 y la máxima llegará a tan solo 27 grados centígrados. Así que tome sus precauciones. Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con mucho gusto. Son las 7 con 31. De momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey se registra una temperatura elevada a 30 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noroeste a 10 kilómetros por hora. La humedad con el 67% y la presión atmosférica marcando 1.008 milibares. Para el día de mañana viernes iniciamos el fin de semana con condiciones de cielo inestables. Estará dominando un cielo completamente cerrado y se mantiene vigente la probabilidad de precipitaciones. Desde el transcurso de la mañana alrededor de un 80% de probabilidad de que se registren aquí en el área metropolitana. Mínima de 21 y máxima que llegará a tan solo 27 grados centígrados. Para día sábado seguimos con alta probabilidad de precipitaciones para el área metropolitana. Mínima de 17, máxima que alcanza tan solo 25 grados. El día domingo se aleja la probabilidad de lluvia dominando cielos mayormente despejados. Misma condición persistirá para lunes y martes. Y los valores de temperatura seguirán frescos y agradables. Tendremos mínimas entre 18 y 19 y máximas que se elevan hasta alcanzar los 33 grados centígrados. Y ya para mitad de la próxima semana tendremos condiciones de cielo nuevamente parcialmente nubladas. Probabilidad de precipitaciones mínima de 20 y máxima que alcanza los 29 grados. Le presento la imagen de satélite. Tenemos este canal de baja presión que se localiza al sur de nuestro país. Este canal está interactuando con la entrada de humedad que viene tanto del Golfo de México como del Mar Caribe. Afectando con nublados y precipitaciones fuertes acompañadas de actividad eléctrica. El estado de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Tenemos también que esta tarde llegó el nuevo frente frío. El frente frío número 5 de la temporada ingresando por el norte de nuestro país. Se encuentra afectando primeramente el estado de Chihuahua y Coahuila. Con presencia de nublados, vientos de moderada a fuerte intensidad y posibilidad de precipitaciones. Se espera que este sistema continúe avanzando hacia el este-sureste y comience a afectar dentro de las próximas 24 horas ya el estado de Coahuila y el estado de Tamaulipas con nublados, precipitaciones y por supuesto el descenso de temperaturas. También justamente el día de hoy se formó la tormenta tropical Simón del Pacífico. Esta tormenta tropical se localiza a 395 kilómetros al oeste de las costas de Manzanillo, Colima. Mantiene un movimiento hacia el oeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Y sus bandas nubosas están alcanzando el sur de la península de Baja California en donde se estarán registrando lluvias de moderada intensidad. En Sinaloa, lluvias de fuerte intensidad. Nayarit, Jalisco y Colima, lluvias torrenciales alrededor de 150 a 250 milímetros de acumulado de agua se esperan para este fin de semana. Y también causará lluvias en Michoacán y Guerrero dentro de las próximas 24 horas y por supuesto presencia de oleaje elevado. El día de mañana continuaremos con precipitaciones en Guadalajara. En Acapulco, cielo medio nublado, probabilidad de lluvias. Saltillo, medio nublado, lluvias también para esta ciudad. Una máxima de 22 en Macalá, en Texas, llegando a los 35 con posibilidad de precipitaciones. Para Chihuahua, completamente despejado del cielo, marcando la máxima 26 grados centígrados. Completamente despejado también en Hermosillo, Sonora, en donde la temperatura máxima alcanzará hasta los 40 grados centígrados. Lluvias también se esperan para mañana. En Torreón, el DF, Tampico, en el puerto de Mazatrán y por supuesto en Oaxaca, en donde la máxima llegará a los 25 grados. Para el día de mañana la salida del sol la tendremos a las 7 con 33. La apuesta será a las 19 horas con 26 minutos, lo que nos dará un total de luz solar de 11 horas con 53 minutos. Y les recuerdo que nuestra próxima fase lunar será una luna llena, que dará cambio el miércoles 8 de octubre a las 5 de la mañana con 51 minutos. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo. Los espero en una hora con más información detallada del mundo. Espero que este sistema frontal continúe avanzando hacia el este sureste. Y a partir del día de mañana comienza a afectar ya el estado de Nuevo León y Tamaulipas con nublados, precipitaciones y el descenso de temperaturas que acabo de mostrarle en el pronóstico extendido. También el día de hoy se formó la tormenta tropical Simón, la cual se localiza a 435 kilómetros al oeste de las costas de Manzanillo Colima. Este fenómeno continuará avanzando hacia el oeste a 15 kilómetros por hora, cada vez irá alejando más de las costas nacionales. Sin embargo, sus bandas nubosas están alcanzando el sur de la península de Baja California, en donde ya se están registrando precipitaciones moderadas. También en el estado de Sinaloa, precipitaciones fuertes, precipitaciones torrenciales. Se prevé alrededor de 150 a 250 milímetros de acumulado de lluvia para estos días sobre el estado de Nayarit, Jalisco y Colima. En Michoacán y Guerrero también no se descarta presencia de lluvia y, por supuesto, oleaje elevado en los estados costeros, tanto del noroeste, occidente como el sur de nuestro país. Para el día de mañana tendremos cielos medio nublados con probabilidad de lluvia en Veracruz, Acapulco, Guadalajara y Saltillo. Estará completamente despejado en la ciudad de Chihuahua, en donde la máxima llegará a los 26 grados. También para la región de Texas ya se prevé un cielo medio nublado. La probabilidad de precipitaciones con temperaturas máximas todavía continúan elevadas entre los 29 y los 32 grados centígrados. Tiempo estable y seco para la capital sonorense con una máxima llegando hasta los 40 grados centígrados. En el DF máxima de 23, probabilidad de lluvia con actividad eléctrica. En Tampico también se prevén lluvias para el día de mañana provocado por el frente frío número 5 que estará llegando ya a la región noreste. Esto para las primeras horas del día viernes. La salida del sol para mañana la tendremos a las 7 con 33, la apuesta será a las 19 horas con 26 minutos. Esto nos dará un total de luz solar de 11 horas con 53 minutos. Y nuestra próxima fase lunar dará cambio este próximo 8 de octubre a las 5 de la mañana con 51 minutos a una hermosa luna llena. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo, pero los espero más adelante en el avance informativo de las 11 de la noche.